Bienvenidos, bienvenidos, una vez más, hoy me encuentro en el podcast Chilax, comenzamos la segunda temporada, hoy me acompaña un amigo, un hermano, un brother, un pana, un pricks, una de las personas que me ha dado la oportunidad de compartir con ellos aquí en Miami, desde el día que los conocí, fue romántico, fue lindo, fue bello, fue hermoso, fue bajo la luz del sol, dos de la tarde me recuerdo yo, eran, ¿cómo se llamaba la comidería esa? La que me invitaron a comer ustedes. No me acuerdo. ¿Cómo no? No, no me acuerdo, se llamaba, que queda en la pequeña Habana, Maikito de los Peachy Boys, Maikito, ¿cómo estás hermano? Bien, mi hermano. Gracias por la oportunidad, primero que nada, de entrevistarte, y segundo, de prestarnos el estudio hermano. No, no, estamos en familia, estamos en familia. Gracias mi hermano, gracias. Para los que no saben, y para los que sí saben, les voy a dar un recuento rápido, ¿quién es Maikito? Maikito es uno de los dúos, es alguien que pertenece a un dúo que se llaman los Peachy Boys, fueron para mí y para mucha gente los primeros influencers cubanos en la ciudad de Miami, los primeros que se internacionalizaron, aparte no solamente son influencers, o sea, son escritores, son guionistas, son productores, son locutores de radio, hacen doblaje, hacen voces, pero sobre todo también son cineastas. Sí. Así, ¿verdad? Intentamos, intentamos. No, no, pero muy bueno, Maikito, que no, les quedan muy buenos los cortos, yo cuando los conocí a ustedes, pero primero que nada, bienvenido. Gracias, gracias, y nada, súper cool de estar aquí contigo, que es un tipo de los más talentosos que he conocido. No, mentira, yo te vi en el podcast pasado que eso se lo dijiste a Robertico. No, a Robertico no. No, fue a Marcos. No, no, no. No, que son talentosos también, pero no se los he dicho. Ah, ok, ok. Tú eres un tipo súper. ¿Me puedo sentir especial? Sí, es muy talentoso, es muy versátil, le hacen muchas voces y muchos acentos. No, pero nadie más que vos, nadie más que vos. No, yo trato. Yo, no, no, o sea, yo por ejemplo, de usted aprendí a ser como chileno, Alec mencionó ser chileno, yo no podía serle como chileno. Yo está bueno. Y el colombiano que te hace brutal, pero voy a recapitular. La historia así para atrás, ¿no? O sea, se vinieron de Cuba. Importante que pongas el teléfono en silencio cuando vas a grabar. Sí, es que mi mujer me dice, ¿o lo dejas con sonido? Ya ella calcula. Ella calcula y me dice, a ver, ¿qué día fue esto? ¿Por las 6.30? ¿Con los Pichiboy? Me marca. Y el día que ve el podcast, ella hace el número, pero es así. Pichiboy, me recuerdo cuando yo te conocí, la primera vez que los conocí a ustedes fue en la radio El Sol, creo que fue. Cuando, en El Sol, sí, eso fue por allá por el año 2008, creo, 7 o 2008. La primera vez. Ay, sí te he recordado, ¿verdad? La primera vez. Tampoco. No. ¿Seguro? No, tú sabes que yo soy malo. No, pero yo sí me recuerdo bien. Yo soy malo, malo para los nombres y para los... ¿Cómo me llamo yo? Rey. No. No, mentira. Yo me llamo Luis. No, no, no. ¿Para ahí me dice el otro nombre? No, no, no. Ahora, ¿los Pichiboy comenzaron haciendo radio aquí en Miami o ya hacían otras cosas? No, empezamos haciendo doblajes a las películas. La película de los 300 y de Harry Potter, nosotros la hicimos en... Ok, sí, sí. En cubano. Es cierto, ese fue el video que... Y ahí se empezó a ir viral cuando estaba empezando YouTube. Cuando eso estaba empezando YouTube, por allá por el año 2006, 2007, y lo subimos a YouTube y accidentalmente se hizo viral y bueno, luego vino la radio. La radio. Sí. No estuvieron en otro canal antes de la radio, ¿no? No, no, no. Fue de estar ahí jugando con la computadora a la radio. Para mí ustedes fueron los primeros influencers aquí en Miami. Los reyes, los dioses, los poderosos, los nadie, nadie les llegaba en el rating. Este, los primeros que hacían... Todavía la fecha de hoy es increíble el rating que ustedes tienen. Sí. Eh... Hacen un video, todo el mundo los está viendo. Es viral cada video que ustedes hacen acá. Luego estuvieron en la radio, hicieron video, eh... Parodias. Ajá, parodias, parodias. Eh... Hacíamos parodias. Eso lo hicimos después de la radio. Eh... Pasamos a la televisión y entonces en la televisión hacíamos mucha parodia y... Y... Mucha... Mucha sátira de la actualidad, de la política de los Estados Unidos y del mundo. Entonces, también fue bastante popular esa etapa. La voz que más me gusta de las que hacés vos cuando... Cuando hacés las... Las películas, los cortometrajes, es la voz de... De... Del hermano de Fidel Castro. De Raúl. De Raúl. ¿Cómo es que te hace Raúl? Ay, ¿cómo estás, rey? Qué lindo estás. Qué bien comido está este niño. No, yo lo veo. Parece comunista. Ahora yo veo videos de Raúl y yo solo escucho tu voz. Yo no escucho la voz de Raúl, escucho tu voz nada más. Qué bueno, qué bueno que la gente... Mucha gente nos dice... Porque hicimos esa serie que se llamaba Memorias de la Sierra. Búsquenla en YouTube. Que es la verdad de lo que sucedió en la Sierra Maestra con... Con los reverdes y con estos comunistas asquerosos que acabaron con nuestro país. Entonces, hicimos la verdad. Entonces, mucha gente dice... Ya cuando veo a Raúl, pienso en... En el personaje yo también. Y me encanta. Me encanta que la gente... Mi parte más icónica de... De esos videos de... Que hicieron de... Donde salí de Raúl. Es la parte en la que... Está arrestado y de repente se pone en blanco y negro. Te lo digo otra vez. Y de repente comenzás a cantar una canción. No me recuerdo el nombre de ella. Sí. Pero fue una cosa... Es que son cuatro episodios y creo que en los cuatro, en tres de ellos canta... Canta Raúl y... Pero debe ser la de... Otro... Otro video que se subiera el de ustedes fue cuando hacían las voces. Ajá. Las voces. Era impresionante. Por ejemplo, a mí me gustaba de parte tuya el de colombianos, parceros. Sí, que vos... ¿Estás viendo qué? Ese me encantó. Estás viendo el recho, hermano. Con la MAI que haces también de Puerto... Sí, con la MAI. Con la MAI de puertorriqueños. Dímelo, MAI. Dímelo, PAI. Yo nunca pude hablar como puertorriqueño. Amano, en verdad. Verdad. ¿Cómo aprendiste a hablar puertorriqueño? Sí. ¿Sabes? Como vivimos en Miami, ¿sabes? Miami, muchos latinos mezclados y todo, ¿sabes? Tengo amigos boricuas, amigos colombianos, tremendos amigos colombianos tengo, que comparto mucho con ellos, amigos venezolanos, Nika. Entonces, Miami es eso, ¿sabes? Te empiezas a mezclar con otras culturas y a mí que me gusta hacer acento y eso, siempre lo hacía como bromeando, ¿entiendes? Cuando andábamos con los Nika, empezaba a hablar como Nika. ¿Habla como Nika? ¿Habla como Nika? ¿Habla como Nika? Es difícil hablar como Nika. No, mentira, no, hombre. ¿Sabes qué? Los mejores... El mejor amigo de mi hermano es Nika. El mejor amigo de tu hermano. El mejor amigo de mi hermano es Nika y a veces jangueo mucho con ellos allá y en su casa y eso y... Por eso es que yo le caigo bien, creo, a Alex también y a vos, ¿eh? Sí, sí. Tienen un Nika por ahí. Sí, tenemos bastante Nika ahí en la familia. Y como te digo, Miami, tienes amigos de todas las nacionalidades y eso es algo que usé siempre y dije, coño, sería bonito ya que tenemos esta posibilidad a simular y todos los acentos de los demás latinos y hacer un video con esto. Y entonces se hizo como una serie de cómo enamoran los latinos, cómo son infieles los latinos y... El cubano que haces vos cuando te imitas a vos mismo es increíble también. Sí, es un cubano. Y todos los cubanos me dicen, todos los cubanos no hablamos así. Siempre sale algo. Siempre sale un comemienda, siempre sale un pendejo. Es que no todos los cubanos hablamos así. Es que no todos los colombianos hablamos así. ¿Verdad, Alex? Siempre pasa, siempre pasa. Siempre pasa eso. Oye, pero solo tenemos dos sillas. Si querés regresa a vos y te entrevisto como en dos mil, cinco minutos. ¿Ah, lo vas a ser separado? Sí, lo vas a ser separado más rápido, pero lo hacemos rápido, ¿eh? Hostia, es... La culpa ha sido tía, tío. La culpa ha sido tía, tuya. Es que este tío... Entonces, pero siempre pasa que, ¿qué? No todos los cubanos hablamos así. Pero, ¿cómo es que le hace el cubano que hacemos? Le hace regola, ¿sabes? Un cubano que hueta. Pero tú haces... A mí me encanta cuando le hace el cubano. El de Bocó, ¿eh? El de Bocó. Exacto. Que hueta a ser regola. El problema es que muchas personas no entienden cuando uno imita los acentos, imita lo más pintoresco, lo más marcado. Y lo exageramos todavía. Y lo exagera. Al final del día es comedia, ¿entiendes? Y tienes que exagerar esto. Muchas veces también los colombianos me dicen, pero todos los colombianos no hablamos así. O los venezolanos, pero es una parodia de, ¿tú sabes? De exagerado, por supuesto. Esa vez es... Yo tengo un cubano que es un señor que yo conocí que fumaba puro al lado de la casa de mi mamá y le decía, ¿haceré que hueta? Hola, mi hermano, ve acá. No coba lucha, papo. No coba lucha. Y yo decía, esa voz jamás en mi vida la voy a poder imitar. Y las primeras veces que él hacía yo sentía que todo es que se me agarraba. Era una voz eficiente. Sí, no, hombre, no, hombre. Me costó mucho hacer esa voz. Pero a mí me encanta cómo tú lo haces. ¡Haceré que hueta! Y me gusta mucho cómo haces el mexicano también. Ah, pues hay varios. No, pero el mexicano es bien marcado. ¡Órale! ¡Órale, el chilango! ¡Órale! Eso me pasó una vez. No sé si lo conté en el podcast de ustedes la otra vez que estoy en Los Ángeles y estoy en una pelea de boxeo. Y entonces yo desde arriba veo un man que decía, ¡sepciame los boletos para la entrada de la pelea de boxeo! Y desde abajo un cabrón le decía, ¡chiga tu madre, güey! ¡Neta! ¡No, pues neta, cabrón! ¡Chiga tu madre! Y el otro, ¡neta! ¡Neta, cabrón! Y yo dije, yo tengo que saber de dónde es ese hablado chilango. ¡Qué parte! Sí, sí, sí. Me voy donde el cabrón le digo, compadre, ¿de qué parte de México? Porque yo averiguo. Ah, pues este yo soy de Granada, Nicaragua. Por mi madre. ¿De Nicaragua? Juro, que era de Nicaragua. ¿Era un Nica? Era un Nica. ¡Wow! Era un Nica. ¿No te has topado dos con un Nica, Quique? ¡Puedes hacerle que vuelta! ¡Que volá! De hecho, yo conocía a uno que hubiese jurado toda la vida que era cubano. Era cubano. Aquí en Miami, pero era un cubanazo, o sea, más cubano que yo. ¡Era más cubano que yo! Y con su coladita, que fue cubano todo el día, hablamos. Y un día empecé a hablar, no, porque cuando... Y estábamos hablando, no, porque nosotros éramos niños en cubano. ¿Tú no te acuerdas? Y dice, no, es que yo no soy cubano. ¿Cómo que no eres cubano? Tú eres cubano y naciste aquí, o sea, de padres cubanos. Y dice, no, 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 yo soy Nica. ¿Cómo que tú eres Nica? Pero te criaste en Cuba. Y dice, no, no, yo vine a Nicaragua para acá, pero todos mis panes eran cubanos. Y se me pegó el acento. Pero sí tú. Pero además, cubano que escucha música cubana, que... O sea, un cubanazo. ¡Qué volá, qué volá! ¡Tú ya no estás en nacer! Ahí se hacía eso, literal. Pero es que yo he conocido gente así. Rara vez he conocido yo un cubano que me... Que cambie el acento. Rara vez. Es que yo pienso que los cubanos tenemos eso muy marcado. Y además que yo pienso que los cubanos tenemos un trauma que no queremos que nuestros hijos que nacen aquí, seguimos diciendo que son cubanos y como que le queremos pasar nuestra cultura. Y que hable bien cubano, bien marcado. Yo tengo hermanos míos que nacieron aquí en Estados Unidos, que tienen 20 y pico años. Y si tú los ves hablando, parece que son cubanos de Cuba. Que vivieron ayer. Este tipo no puede hablar nada de inglés. Y eso es americano, nacido aquí. Mis hijas igual le hablan porque... Y se le dice, no, tú naciste aquí, pero tú eres cubano, tu descendencia es cubana. Y yo pienso que eso ha venido... No sé si otra... Si tal vez otra nacionalidad también lo hace, pero nosotros los cubanos sí nos gusta mucho que las generaciones, aunque nazcan aquí en Estados Unidos, que siempre lleven su cultura, ¿eh? Y lo lleven como un ahí siempre presente, tengan su cultura. Pero eso es en los cubanos. Yo conozco otras nacionalidades que casi no les gusta que hablen su acento. No, en los cubanos, tú ves que nosotros estamos en la casa y los niños empiezan a hablar y... Habla español. Habla español. Habla español. Habla español. Habla comida. Comía. Y es así, y es así. Y la niña, yo tengo un monólogo de eso. Yo tengo un monólogo que hablo de la idiosincrasia cubana, como los niños no cambian el hablado. Uno juraría que acaban de venir. Pero regresando a tus videos, cabrón. Mis videos. ¿Cuál es el acento con el que más te sentís identificado? Aparte del cubano. Obvio. Me gusta mucho, mucho, mucho el... Bueno, yo pienso que toda esa zona ahí del Caribe, que somos como hermanos, los boricuas, el acento boricua me encanta. El dominicano nunca lo aprendí a hacer. Y el dominicano me... ¿Cómo es el dominicano? Diablo, hermanito, pero qué es lo que vamos a estar hablando aquí de qué vaina y cosas. Yo no puedo hacer dominicano, hermano. Yo no puedo. Yo no puedo. Hace mucho rato no hablaba, pero el dominicano es uno de los que más me divertía. Y, por supuesto, el boricua. El boricua a mí me encanta porque Puerto Rico y Cuba son increíblemente parecidos. O sea, son iguales. O sea, literal. Cuando yo voy a Puerto Rico, yo me siento como en Cuba. En todos aspectos. Con la gente. Sí. Con la gente como somos. O sea, yo en Puerto Rico me siento... Nosotros estuvimos haciendo una película hace un par de años allá y tuvimos tiempo ahí. ¿No has podido ver esa película? No has podido ver nada. Te la recomiendo. Dominiqueño es la segunda parte. Dominiqueño es muy buena. Y tiene unos actores que son... ¿Tú sabes? Los Sanquipan. Estos eran los abogados, ¿no? Abogados. Nosotros éramos abogados cubanos. Está Molusco. Es un all-star ahí. Y Molusco es amigo tuyo. Sí. Y Molusco es bien pana. Pana, tranquilo, ¿no? Sí, no. O sea, si yo llego a Molusco y yo soy amigo de Mikey y de los Pichy Boy, ¿qué onda? Seguro que te resuelve. ¿Quién ha sido el famoso más famoso que has conocido? ¿Más famoso? El más famoso. Hablando de una manera superficial. El más famoso. Brother, no sé. Con el que hacías compartido. Aparte de mí. Aparte de ti. Aparte de mí. Y de Alex. Cuando estudié en la radio los conocía casi todos. A Ricky Martin. O sea, que hicimos videos con Ricky Martin. Me encantó lo que hiciste con Ricky Martin. Videos con Ricky Martin, videos con Juan. Juan es un tipo que es increíble, brother. O sea, que cuando René Calle 13 salió hablando de J Balwin, vos dijiste, sí, Juan es buena gente porque en verdad yo lo conozco. ¿A Juanes? A Juanes. ¿Qué tiene que ver Juanes con Calle 13? Porque René Calle 13 cuando le tiró a J Balwin le dijo que no, que tú le quedaste mal a Juanes. Oh, no sé. No sé ese chisme. No sé ese chisme. No, no es chisme, pero lo dijo. O sea, que cuando René dijo que Juanes es muy buena gente, entonces sí, es verdad porque es buena gente. Sí, sí, sí. A eso, no, no. La polémica esa no. No, no. Eso chingue su madre. J Balwin también, pero, pero, sabe, hicimos videos con todos ellos. Ah, coye, hiciste con Chayán. Con Chayán. Los Chayán. ¿Qué clase de tipo Chayán? ¿En serio? O sea, el más humilde de todos, ¿quién fue? Chayán. Chayán. De los más humildes. O sea, hay muchos que son humildes. Brother, porque Chayán es un tipo que lo conocimos, o sea, es Chayán, es un monstruo. Nosotros estábamos empezando el show de radio, el tipo parece que ya nos conocía a los videos, no sé. Sí, sí. Y ahí, y después de eso, donde quiera que nos nos encontrábamos, en un evento de Univision, el tipo iba rápido con un grupo de gente atrás y paraba a saludarme y hablar con nosotros. ¿En serio? ¿Y cómo ustedes están? A ese tipo, así es Chayán. Todo el mundo me cuenta lo mismo de Chayán. Y Juánez, que bueno, Juánez nos invitó a su casa y tú vas a grabar videos. ¿Fuiste a la casa de Juánez? Pues tú, pinche. Así son, así de los que me, hay muchos, hay muchos también, no quiero dejar ninguno. Ricky Martin también me, a mí lo que me gustó, porque pienso que fue el video más creativo y lo he recalcado tres veces, porque era increíble ver que este mal le decía a Alec, no, no, papá, porque cuando yo le hice el disco de Ricky Martin, de Living Land, no sé cuál era. La Copa de la Vida. La Copa de la Vida. Chico, pero tú vas a conocer a Ricky. Y en eso sale Ricky Martin y le dice, hermano, que el próximo disco. Sí, dice, verano del 98, se va como retro, yo con Ricky Martin componiendo la canción. Y Ricky Martin decía, no, 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 go, go. No, achó, papi, esto ya, go, 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 y tú la comenzabas a escribir. Sí, son tipos súper. Genial. Son tipos súper grandes, súper, ¿sabes? Y que se tomen el tiempo de grabar contigo y... Como ustedes conmigo me están dando la oportunidad. O sea, para mí y te lo digo para mucha gente, son los influencers más ranqueados. Hay muchos. Sí, no, hay muchísimos. Muchos, hay muchos, pero no tienen el rating que tienen ustedes. La popularidad, la fama, pero sobre todo lo que la gente no sabe es la humildad que vos y Alec tienen. La humildad, mira, conozco muchos influencers. Ya medio tienen 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores. Papá, eso se cree en Michael Jackson. Divas. Divas, ya, o sea, yo no puedo ir allá, yo no puedo salir acá si no me dan esto, si no me dan lo que yo. Habla con mi manager. Yo nunca en mi vida he visto que los pitchers boys, no, 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 papá, porque es mi manager. No, no, papá, porque estamos estos. Y yo entiendo cuando están ocupados ustedes. Sí, sí. Y se lo dije a Alec, si no me dan la entrevista todo este año, a mí no me importa. Igual yo lo puedo seguir queriendo, compadre. O sea, o sea... No, pero siempre se hace el tiempo. La humildad que ustedes tienen es increíble, compadre. Y a mí, quien me diga, no, que los pitchers boys son arrogantes. Negativo, compadre. ¿Usted los conoce en persona? No. Conózcalo. Y después diga de ello. No, es que, ¿sabes? Es que de eso se trata. Esto es un negocio que es muy cruel y muy inestable. No te puedes tomar el culé. Esto es un negocio que se trata de trabajar mucho. A nosotros la gente, los influencers nos dicen, no, pero nosotros vivamos 15 años viviendo de esto. Pero son 15 años sin parar de trabajar. Sin parar. Y sin tomar el culé. Y si en un momento tú te crees, tú dices, ahora estoy pegado, todo eso, voy a... No, tienes que trabajar todos los días más y más y más y más. Y esa es la clave. Entonces, no perder el norte ni que se te vaya para la cabeza. Porque además, tampoco es que tú seas una superestrella ni nada. Eres un influencer y haces un trabajo público, pero más nada que eso. Los videos de ustedes han sido virales en toda Latinoamérica. En Colombia, en Ecuador, en Perú, Nicaragua, en todo Centroamérica. Etcétera. ¿Cuál es la comunidad con la que más afinidad tienen fuera de los cubanos ustedes? Bueno, como te digo, fuera de los cubanos, los venezolanos, los boricuas en Puerto Rico nos quieren muchísimo. Los adoran, ¿verdad? En Puerto Rico es una cosa que en Puerto Rico nosotros decimos que es nuestra segunda casa. Puerto Rico, Colombia, los Nica también, los venezolanos por todo lo que estamos viviendo con esto del comunismo y que de cierta manera somos hermanos en ese aspecto. Y yo creo que nos identificamos bien. Pero bueno, yo creo que así, Puerto Rico, el país así que yo te puedo decir que más nos ha acogido a nosotros, que nos llevan a show, nos llevan a trabajar en cine, nos llevan a la televisión, a la radio, es Puerto Rico. Puerto Rico es nuestra segunda casa. ¿Puerto Rico? Sí, sí, Puerto Rico, ¿sabes? Hay muchos otros países que nos quieren muchísimo, pero así que nos llamen tanto a trabajar y a hacer cosas allá, Puerto Rico. ¿Y qué consejo le darías vos a la gente nueva que quiere crecer en este rubro? Para ustedes les costó mucho, ¿no? Sí, porque a nosotros nos costó porque nosotros empezamos hace 15 años. Cuando nosotros empezamos hace 15 años, que nosotros íbamos a los lugares a tratar de venderle publicidad, ningún dueño de negocio sabía lo que eran las redes sociales. Entonces a nosotros nos tocaba explicar de cero, ¿cómo tú le explicabas a un dueño de un negocio que tenía 60 años, que toda la vida ha hecho publicidad en radio y televisión y periódico, explicarle que invirtiera dinero en redes sociales. Ya imagino, yo llegaba tanto un viejito y decía, ¿qué es esa mierda? Y decía, ¿pero qué es eso? Y tú le enseñabas la página y no, que nos ven tantos millones de gente. Y decía, ¿y eso qué cosa es? ¿Por dónde sale eso? Y yo decía, no sale por ningún lado, señor. Entonces a nosotros nos tocó esa etapa difícil, pero el consejo que yo le puedo dar ahora, que ya todo el mundo pone el dinero en las redes sociales, que ya todas las marcas que están en las redes sociales, es el trabajo. ¿Te ibas a rendir en algún momento de tu vida o no? No, 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 no. ¿Ha sido difícil esta carrera? Sí, claro. Ha sido una carrera de mucho trabajo. Nosotros no nos podemos quejar. Gracias a Dios nos ha ido bien, gracias al público. Pero es muy difícil. Sí, sí es difícil. O sea, no te voy a decir que no rendirnos o no, pero decir vos, esto es duro y mucho más los comienzos. Y ahora no tanto. Ahora ya hay dinero, ya hay dinero metido en esto, mucho dinero metido en esto. Pero al principio nosotros teníamos que ir a trabajar para la televisión o para la radio y tener esto on the side porque a veces no había entrado ese dinero que hay en las redes sociales. Hoy las compañías invierten más en publicidad en redes sociales que en los medios tradicionales. Pero hace 15 años no era así. Eso nosotros para vivir teníamos que ir para la radio o para la televisión. Ahora, para vos, después de ustedes. Sí, yo lo digo después de ustedes porque no quiero que alguien diga, no, es que el cabrón es uno de los más rankeados aquí en Miami. En Miami, Otaola. Otaola, no, ya eso es demasiado. Alex Otaola. Oye, eso es increíble. Ese tipo, brother, es un duro. O sea, Otaola está haciendo un trabajo increíble. Y es minimalista en su trabajo. No, no, no. No te lo explico por qué, no, no, sin ofender. Es increíble porque, ¿cuánta gente puede tener detrás de él? Un equipo, él tiene su equipo. Un equipo, no tan grande. Él es práctico, una, dos cámaras, un estudio pequeño, un asilo, un escenario. Y la cantidad de reproducciones, viralidad y de plata que hace es brutal. Mira, Otaola es, para mí, uno de los, por supuesto, de los influencers más duros. Pero además es el verdadero concepto de influencer. Es un tipo que de verdad ha cambiado la manera de pensar. Influyente. Influyente, exacto. Es un tipo que convoca, tiene poder de convocatoria, poder de masa. Y eso es un influencer. No quisiera ser enemigo del yo. No, no, ni yo. Yo, gracias. No, no, somos amigos. Don Alex, mire que nosotros lo queremos. Y yo lo respeto muchísimo porque está haciendo un trabajo increíble, bro. Desde que salió, nosotros dijimos, este tipo va a ser grande. Y de verdad que me gusta mucho lo que está haciendo. Me gusta mucho. Lo veo. Y de verdad que es un tipo, es un heavyweight. Es duro. Sí, sí, es un duro. Es un duro. Está haciendo un excelente trabajo. Excelente trabajo no solo como influencer, todo lo que está representando para nosotros los cubanos y para todos los países que están luchando contra el comunismo. Yo creo que está a un nivel altísimo. Es un fuera de serie. ¿Qué es lo más duro que te ha pasado en tu vida, Ale? Vos este, Maikito. Lo más duro. ¿En la carrera? Lo más duro en tu vida. Lo más duro. Bueno, imagínate. Mi abuela se murió el año pasado y fue la que me crió y no pude ir a Cuba a verla. Es como tu mamá, ¿no? Exacto, porque no me dejan entrar a Cuba. Entonces, eso es lo más duro que has pasado, la muerte de tu abuelita, ¿no? Sí, claro. También me tiré ocho veces en Barça para tratar de llegar aquí a los Estados Unidos y me agarraban preso en Cuba. ¿Ocho veces? Sí, ocho veces. Eso si no lo había escuchado, hermano. Sí, sí, sí. Ocho veces. Y te echaban preso. Sí, me agarraban tratando de entrar aquí. A veces me agarraban entrando aquí y me deportaban para Cuba. Y a veces me agarraban saliendo de Cuba. O sea, y la gente dice, no, ya Maikito llegó a Miami y se volvió millonario allá. No, no. La gente no sabe que también te tocó ocho veces venir acá y comenzar a trabajar normal. No, 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 no. El problema es que cuando, por los acuerdos migratorios, cuando te agarraban antes de llegar a tierra, te deportaban para Cuba. Si pisabas tierra, ya era pie seco, pie mojado, que Obama luego lo quitó. Claro. Pero antes, en ese tiempo, tú llegabas a tierra. Gracias, Obama. Sí, gracias. Pendejo. Cabrón. Entonces, antes, los cubanos llegábamos aquí, pisábamos tierra y ya nos daban un estatus en el tiempo que nos llegaban en Barça. Pero yo me tiré ocho veces tratando de llegar aquí. ¿Tu primer trabajo cuando viniste de Cuba? Mi primer trabajo fue instalando cristales con mi hermano. ¿Oh, sí? Sí. Tenía yo 19 años. Instalando cristales en baños y haciendo puertas de eso. Mi hermano instalaba cristales y yo era el ayudante. No hacía un carajo yo. ¿No hacía nada? No. El instalador era mi hermano. Y yo, mi hermano se ponía a trabajar y yo me acostaba. Y ahorita otro hermano dice, eso que él tiene es porque yo lo hice. Sí. Y mi hermano decía, mira el hijo de puta de este acostado aquí durmiendo. Y yo, ah, Roy. Entonces cuando me mandaba a hacer algo, lo rompía, lo hacía man. No. Claro, para que no me mandara man. Entonces no me podía botar porque era su hermano. Entonces no le podía decir a man a él. Pero no importa qué tan famoso sea la familia, siempre te va a ver igual. Siempre igual. Sí, o sea, tu hermano te va a dar como el cocolizo, el flaco, el ojo, el ojo. O sea, ahí viene el maiquito. Las mujeres, ahí viene el maiquito. Y el hermano, sí, ¿y? Me debe 20. Sí. Literal así. Me debe 30. Así mismo, el cabrón este. ¿Ese es mayor que vos o es menor? ¿Es mayor o es menor que vos? Somos cinco. Este que estoy hablando es mayor. Es mayor. Después vengo yo y después ya todos por debajo. Pero ese es mayor. Oh, imagínate. Eso ya tú sabes. Mi primer trabajo fue con él. ¿Sos feliz en este momento? Yo sí, gracias a Dios. ¿Del uno al cien? Cien. ¡Sala, qué bárbaro, hermano! Yo también fuera feliz, hermano, con ese Lamborghini que tenés allá. Ya no puedo ver, hermano. Pues a manción, yo también sería feliz. Hace rato yo le estaba diciendo, Mike, a mí me gustaría ser un día como ustedes. Pero el día que yo sea como ustedes, voy a decir, no quiero ser como ustedes. Sí, la gente nos dice, no, que no hay tiempo para nada. Esa es la parte que la gente no ve porque esto es... Cuesta estar con la familia. Sí. Ahorita me estabas preguntando el consejo que le puedo dar a los nuevos que trabajen mucho porque esto no puede soltar el pie del acelerador. Trabajas con la actualidad y estamos en un mundo de las redes sociales donde todo es tan rápido y todo pasa tan rápido que, o sea, no es el tiempo. Tú haces un video hoy y ya mañana el video está viejo. Sí, es cierto. Ya es viejo. Ya es cierto. Ya no lo puedes volver a subir. No es como un cantante que hace una canción que es un palo y se mete 10 años cantando la canción. Y entre más la canta más linda se oye. Exactamente. ¡Ay, qué lindo el clásico! ¡Ay, temazo! Entonces, para nosotros nosotros hacemos un video hoy y ya mañana no sirve. Ya no sirve. Ya, sí, mira, son 24 horas y no sirvió a la mierda. Y en 24 horas murió. Y tienes que hacer next, y next, y next. Entonces, cuando haces esto, también lo llevas como nivel de negocio, a nivel de compañía y estas cosas, con clientes. O sea, no tienes tiempo. El tiempo es muy limitado. Tienen que trabajar duro, entonces. Mucho. Oye, ustedes tienen su podcast, ¿no? Que se llama... Somos los Pichy Boys. Somos los Pichy Boys. Somos los Pichy Boys. No, a veces ponemos los capítulos en link de YouTube porque... Pero, ¿sabes? No, a veces no subimos los capítulos completos, subimos solo pedacitos porque queremos que las personas vayan a escucharlos. En todas las plataformas de podcast lo baje y lo busque. Es muy gracioso. Es un podcast que hacemos con amigos y hablamos de todos los temas ahí que hay en actualidad, pero de... Lo he visto con muchos artistas, grandes invitados ahí, compadre. Sí, han pasado unos cuantos por ahí. He visto, creo que este de la canción Patri Vida, ¿cómo se llama? Sí, Jotuel. Jotuel. Ha estado Marcos, ha estado... Farruko. Hasta Farruko también. Sí, Farruko. Muchos. ¿Nunca te ha pasado que llamas a un artista y... ¡Ah, los Pichy Boys! ¿No te ha pasado? O todos dicen, no, sí, los Pichy Boys, vamos, hermano. Vamos a la entrevista con ellos. O si hay alguno que se sienta así como el... Freddy Mercury de la industria. De hecho, siempre... No me digas el nombre. De hecho, siempre tratamos de llamar a los que mejor nos llevamos, que son amigos, que siempre estamos en contacto, y los llamamos y casi siempre no hemos tenido ese problema, así que nos habíamos tropezado con una diva. No, ¿verdad? No, no. Una reunión, Mikey y Alex, con sus mejores amigos famosos. ¿Quiénes serían? ¿Mejores amigos famosos? Sí, así. La palabra famoso me molesta, ¿sabes? ¿Populares? No, tampoco. Bueno, que son reconocidos en Miami. O mundial. Una fiesta tuya y ellos. ¿Quiénes serían así? Influencer y todo. Venga, todo. Todo. Travesti, cantante, actores porno, etcétera. Todo, tío. Todo, todo. Actores porno no conozco mucho. Yo tampoco. No la veo. No sé. Imagínate. Me imagino que... Que sean panas, 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 brothers, junta, hermano. Osmani García. Osmani. Sí. Ok, ok. Obi. 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 Sí, en serio. Pana, 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 pana. Oye, pana. Guau, 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 guau. Otavola, por supuesto. Otavola tiene que estar ahí. Otavola. Aldo de los Ardianos. Sí. Es el de los mejores amigos. Ok. Vladimir, el que trabaja con nosotros. Bueno, Vladimir. La May, por supuesto. La May, sí, 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 sí. Y bueno, por ahí tal vez... Tal vez sí. Farruko si está en la fiesta. Yo puedo llegar a acomodar los carros. Tú puedes... Tú puedes... A acomodar los carros. No, tú puedes ir a janguear. Es que así le pido los números, compadre. Tú puedes ir a janguear. Tal, puedo llegar. Tú puedes ir a janguear. Yo me invité colado. No, pero yo te iba a dejar a ti para último, pero ya te invitaste solo. No, ya me metí. Es que yo se metí colado. ¿Sabes qué es coyote, verdad? Sí. ¿Sí? Sí. No, coyote no. De ese coyote de México, no. El que te pasa por la frontera. No, pero el coyote en mi país es el que llega, pide, tome, coma, pide, tome, coma, pide, 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 y no aporta ni un peso. Y a la hora de pagar... Yo conozco dos o tres así. ¿Sí? Sí. ¿De qué país? De cubanos. De cubanos. O sea, que ese mal se... Cada vez que hago un papito en mi caso, los hijoputas llegan ahí, son los últimos que se van, los que más toman. ¿Qué más fotos toman? ¿Qué coño trajiste tú, hijo de puta? Ahora ya sé que va a llevar carne. Oye, no, en serio, nunca me has invitado a tu casa, compadre. No, es que, como te digo, el tiempo que nosotros tenemos... La gente se piensa a veces que nosotros los pichas andamos siempre de par. De jangueo, de fiesta. De todo lo contrario. Nosotros terminamos de trabajar y nos vamos para la casa y nos trancamos el fin de semana en la casa. Yo me tranco en mi casa y eso es lo que más me gusta hacer a mí. Wow, hermano. Estar con mis hijas ahí y salir lo menos posible. Ahora, cambiando un tema de otro, de un solo. ¿Nunca has visto un fantasma en tu vida? No. ¿Nunca? No. ¿Te llevas bien con tu ex? No, es que te la tiro por todos lados, compadre. No, 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 no me llevo. Está bien, perfecto. Si la veo, la saludo, pero no... Ah, la saludás. Sí, la saludás. A la esposa de Mike. La saluda, señora, la saluda. Él no tiene por qué saludarla. Ella también la saluda. Ah, pues, ok, ya. La saludo porque ella la saluda. Porque mi mujer la saluda, si no, ¿no? Si no, no. Debe ser mi ex. ¿Tu comida favorita, tu comida favorita? Mi comida favorita, vos, arroz, frijoles y bistec. Arroz, frijoles y bistec. ¿Qué le dirías al Mikey de hace 20 años? Al Mikey de hace 20 años, estudia. ¿Estudia? Y él te diría, yo creo que él te diría, coño, pero tú que saber, adiós, mi hermano. Él me diría, yo quiero ser artista. Yo le decía, estudia. El otro día mi niña me lo dijo, mi niña mayor tiene 6 años. Y me dijo, papi, porque yo siempre le digo, tú tienes que ser doctora, tú tienes que ser, porque en la familia no hay doctores. Lo que uno le dice a los hijos que es un carajo, pero... Y entonces me decía, sí, sí, yo voy a ser doctora, voy a ser doctora. Y el otro día ya se puso a dar videos de nosotros. Y me dice, no, no, ya sé que no quiero ser doctora, quiero ser artista como tú y yo. Oh, Dios mío. De todo lo posible, o sea, lo último que yo quiero que sea. Es artista. Hermano, los dolores de cabeza. No va a tener 6 años, espero que se le olvide eso. Sí, que no te vea grabando ya. No, no. Está loca por venir al podcast. No. Papi, llégame, llégame, llégame. Pero no, no, que va. No la traigo aquí ni loco. No, no, no. No tengo lejos de esto. Para que no se enamore de esto. Si viajaras en el tiempo, ¿dónde viajarías? Si viajara en el tiempo, ¿dónde viajaría? Pues que la gente también es bien pendeja, te voy a decir la verdad, porque siempre te dicen, si viajarías en el tiempo, ¿dónde fueras? Y uno dice, no, me gustaría ir a Egipto. Bueno, viajarías en el tiempo y también viajarías a otra ciudad. A otro lugar. Porque Egipto no va a estar aquí en, qué sé yo, 30, 40 años. ¿Dónde fueras en el tiempo? En el tiempo, si me tocara viajar en el tiempo. A La Habana. ¿A La Habana? Sí. ¿De qué año? A La Habana del año 2000, cuando tenía 15 años, 14 años. Yo pensé que ibas a ir a La Habana de 1955, 54, cuando todavía estaba en la cúspide y era la gran potencia mundial y no existían a Vegas. Obviamente me gustaría ir a esa, pero también fuera esa para ver a mi abuela. ¿Qué abuelita? Que ya no estaba allá. ¿Qué le dirías a tu abuela? Ah, que la quiero mucho. Más con todo. Claro, claro. Entonces, por eso fuera en ese año. Si no fuera a la que tú dices, que hubiese sido, si uno pudiera... Tal vez tu abuela estaba más joven, ¿no? Mi abuela estaba más joven, igual me imagino que me enamore de mi abuela. No, no. No, bueno, sí, no, pero uno la puede abrazar, puede platicar de otra manera con la abuela. La abuela tenía tremendo culo, la abuela. ¿Te imaginas? Mi abuela no. No, es que no hiciste ni a pensar a mi abuela, compadre. Me jodiste el podcast ahorita. No, hombre, mi abuela. No, yo a mi abuela siempre la conocí viejita. Esa es la ventaja. ¿Sabes que mi abuela por parte de padre nací? Mi abuela por parte de padre tuvo mi papá como con 46 años. Entonces mi abuela, la foto que yo tengo de mi abuelita por parte de padre, ya es muy vieja, ya desde que yo nací. Ella nunca fue joven, igual que la mía. Pero se murió con 95 años. ¿Y se miraba igual? Y era igualita. Entonces yo, el otro día estábamos viendo fotos de árboles y le digo a mi hermano, es que nunca, no tenemos un recuerdo de nuestra abuela. Tenía 15 años y la misma cara de los 90. Mi papá me tuvo con 30. Ella tuvo mi papá a los 46 cuando yo nací y ella tenía 76 años. 70 y pico años tenía ella cuando yo nací. Nunca la viste joven. No, o sea, y entonces no tengo recuerdo. No había fotos de ella de adolescente ni nada. Era pintura. Al óleo. Era pintura. Hermano, yo te agradezco por esta oportunidad tan maravillosa. Gracias, Maikito. Gracias, gracias. Ya no te trazo más. Ahora, gracias por haber visto el podcast Chillax. Espero que tomen consejo de vida de mi hermano Maikito. Fue una plática rápida. Sí, fue buena. Rápida, así para que después no digan, no, no dije ni verga. Muchas gracias, por favor, compartan el video y gracias por vernos y escucharnos.